Buenas noches He aquí El ambiente diseñado Para saciar tu sed De diversión Ideas creativas Este es el momento Que alteras tu estado de ánimo Se dice que antes de todo Era la nada Ahora Despierta el ser Que duerme en ti Que vivirás en este lugar Se dice que antes de todo Era la nada Y de la nada Comenzó todo Que duerme en este lugar Que duerme en este lugar La singularidad de lo que hoy existe, uno a uno, se fue descubriendo. Pero en donde vivimos, muchos misterios siguen sorprendiéndonos. El universo nos brinda la inmensidad infinita, y en él, la magnificencia inalcanzable. Pero en nuestro mundo, la monotonía nos consume día a día, dejando a su paso un desolador aburrimiento. Por ello, diseñamos un lugar pensado para la raza humana. Para la raza humana. Donde puedes vivir a pleno una sana y efusiva diversión. Este lugar tiene un nombre, una ubicación, un estilo propio. En este lugar, nosotros le llamamos. What the fuck?